Apreciados amigos de Malasia, Kuala Lumpur y extranjeros residentes en este país. Es para mí muy grato y mi calidad de decano del Grupo Latinoamericano y el Caribe invitarlos a participar en la 12 versión del Festival Latinoamericano. Como comprenderán, el presente año lo hacemos virtualmente, para que todos ustedes puedan acceder a través de las redes virtuales a conocer lo maravilloso que tiene América Latina y lo que ofrece para todos ustedes. Durante los últimos 12 años nos hemos visto beneficiados de la presencia de ustedes en nuestro festival y gracias a la colaboración de la Alcaldía de Kuala Lumpur, del Ministerio de Arte, Cultura y Turismo y del OIAC, hemos hecho magníficas presentaciones con una gran audiencia que ha llegado a unos momentos hasta 8 mil personas. Esperamos que esta oportunidad virtual permita tener más personas que accedan y les agradeceremos para que continuemos conociéndonos. Creo que América Latina y Malasia tienen mucho por conocerse y mucho por desarrollar. Disfruten, disfruten de este festival que lo hacemos con todo corazón para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.